Cerramos la convocatoria que involucraba tres programas, GIMA, MACA y CRISCOS. Los resultados han sido muy buenos, hemos tenido 16 postulaciones, son 8 plazas, o sea que es interesante. Esto nos muestra que es un camino que se está fortaleciendo, que es la intención de los alumnos de grado en participar de este tipo de modalidades. El programa GIMA y MACA, que son los que tienen una y dos plazas, es por orden de mérito, eso ya está establecido y ahora en este momento estoy a horas de partir hacia Perú para poder establecer lo que le llamamos ubicar a nuestros alumnos en las universidades que hayan elegido, en la reunión en la que participamos todas las universidades que somos parte de CRISCOS. ¿Esta convocatoria es para el primer semestre de 2016? Exactamente, es para el primer semestre de 2016, lo que siempre le advertimos a los chicos, ellos ya lo saben, los quienes se han presentado, que como MACA y GIMA involucran el hemisferio norte, las actividades allá ya empiezan en enero. Entonces en estos meses tenemos que arreglar la partida de los chicos que se van a México y a Colombia. CRISCOS nos involucra universidades del hemisferio sur, entonces las actividades comienzan en marzo, pero siempre es el primer semestre.